Bien, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, le damos gracias a Dios. Pasamos los 15 días sin novedad, cuando el 1 de septiembre se inauguran las fiestas partidas en el municipio y a Dios gracias, hoy lo estamos capturando. Quiero presentar de forma especial el apoyo que nos ha dado la municipalidad un apoyo incondicional a todo el proceso, a todas las actividades que se realizaron durante los 15 días. Cuando se presenta el plan, dice el director departamental la cantidad muy fuerte que financia esas actividades. Es la municipalidad. No tenemos otro ente y ellos al momento de que el comité y las intervenciones se presentan al plan, dijeron con mucho gusto, avalamos todas las actividades y sobre todo el presupuesto que representa todas las actividades. Yo les pediría a compañeros y compañeras, gritémosles fuertes, pero fuertes, y agradecemos a la señora Carla y a sus compañeros, y por todo el apoyo que nos daban a estas actividades. Él lo manifestaba en su intervención, que seguramente en esos días él quizás estuviera en otro país, pero él dijo, no, yo prefiero estar con mi gente, prefiero compartir con mi gente. Y aquí está. Muchísimas gracias. Nos sentimos respaldados por todas las actividades y a Dios gracias en estos dos años nuestras autoridades han estado en todas las actividades. Valoramos ese esfuerzo que han hecho. Entendemos que en la municipalidad hay muchos compromisos, hay muchas responsabilidades, pero seguramente lo han dejado por un lado para acompañarnos en todas las actividades. Nuevamente, muchísimas gracias por todo ese apoyo que hemos invitado durante los 15 días al comité. Muchas gracias, de la misma manera. Hemos visto el trabajo realizado este año, no ha sido nada fácil. Lo decíamos siempre, ustedes han sido el montón de todas esas actividades. Y sobre todo no ha sido una organización de la semana pasada, sino realmente ha invertido mucho tiempo para que el día de hoy sea culminado con mucho éxito. A todas las comisiones, a la Comisión de Relaciones Públicas, creo que eso lo quedó la fe. Teresa, no hay ninguna parte. Muchas gracias. Gritemos fuertes aplausos a la Comisión de Relaciones Públicas por el trabajo realizado, sobre todo la coordinación que tiene la profesora Teresa, María Teresa Patal, por ser Irma Teresa Patal, hasta que hasta le estoy cambiando de nombre, pues el dinamismo que tiene, conocemos, realmente ha hecho un trabajo excelente al frente de esta comisión. Muchas gracias a todos los integrantes, participaron en la Radio Renacer, también lo vimos en Canal 51 y el recorrido de todas las tres caminatas. Muchas gracias por todo el apoyo brindado. A la Comisión de Música y Sonido, muchas gracias, fuertes aplausos también para la comisión, este caso coordinado por el licenciado Pequiaquín, muchas gracias por el apoyo brindado durante este año. la Comisión de Recepción, que fueron las encargadas de conducir a nuestras autoridades, ya lo decían, ya dejaban una recomendación para la próxima. Las manos, por favor, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Fuertes aplausos para la Comisión, muchas gracias por todo el apoyo brindado durante estos 15 días. Hay una comisión que también podríamos decir de esa manera se ha bajado, la Comisión de Alonso, Ceres y Escenarios. Estos tres días, desde las cuatro de la mañana ya está el aniversario. Muchas gracias, de verdad, por todo el apoyo brindado. Y lo decía a su popular, y alguien lo decía, no tenga pena, estamos haciendo por nuestra patria, por nuestro municipio. Y la ciudad de la edad da ganas de oír esas palabras, cuando realmente se tiene esa convicción de, sobre todo de poder hacer con mucha responsabilidad. A la Comisión de Comunidad, de la misma manera, démosle fuertes aplausos a los compañeros, a la nueva comisión. Muchas gracias.